Fuimos al lugar mencionado, Chacarita, haciendo el relevamiento que se está haciendo en toda la ciudad. El lugar ya tendría que haber estado clausurado, eso se clausuró el 12 de julio, y observamos que fueron violentadas las fajas, por lo que corresponde a que se haga una reposición de fajas. Llevamos ese procedimiento a cabo y cuando comentamos al propietario de que tenían que desalojar completamente el lugar, se negaron, cerraron el portón con candados, no dejándonos salir a nosotros, o sea, nosotros planteamos que íbamos a salir cuando terminamos el procedimiento. Eso molestó, digamos, al propietario de esta Chacarita, por lo que nos encerró, digamos, en el lugar. Agradecer nosotros, obviamente, la rapidez con lo que actuaron nuestros funcionarios, el señor Alejandro Aloati, Emilio Barisco y nuestro coordinador, Ernesto Bermúdez, por el apoyo. Y, bueno, sentir los inspectores, sentimos que trabajamos totalmente respaldados, lo que dan ganas de cumplir, digamos, con las tareas asignadas. El intendente Roy Nikish ha convocado a parte del equipo de inspección general, en este caso a quienes han actuado en lo que denominamos la Chacarita, en este caso una Chacarita clandestina, en el cual los inspectores fueron a hacer un relevamiento, se encontraron con que la Chacarita estaba en condiciones de ser clausurada, por lo cual el supuesto dueño los encerró con candado. Los inspectores actuaron como debían, como indica el manual de funcionamiento, es decir, no solamente que se comunicaron de inmediato con el superior jerárquico, sino que mantuvieron su posición, labraron el acta que debían labrar, con lo cual trabajaron correctamente. Esto que uno podría decir, bueno, pero ¿y por qué la felicitación? Y es porque no suele pasar. El intendente, bueno, quiso personalmente felicitar a estos trabajadores municipales que representan al municipio en un área, no cierto, complicada, como es Inspección General, pero que sentimos como gestión que están realizando un buen desempeño, un buen trabajo en toda la ciudad. Gracias. Gracias.